El saguero central del Barcelona, Jairo Campos, sufrió este lunes una lesión mientras jugaba un amistoso ante el Musiurruna, como parte de la pretemporada que cumple con su equipo en la casa de la selección. En horas de la tarde, el jugador se trasladó a Guayaquil, donde fue examinado por el doctor Barredo. Los exámenes mostraron una ruptura del tendón de Aquiles, de su pierna izquierda, en la misma zona donde sufrió la lesión pasada, pero en la parte superior. Se le realizó una sutura del tendón y a su vez poner un injerto, hacer un injerto del tendón. La ruptura fue en otro sitio, un poco más abajo. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Recuperación, no me pregunten, porque eso hay que ir poco a poco viendo. Desde el momento que ustedes lo vean en la cancha, ¿será que está recuperado? Esta lamentable lesión lo deja fuera de la primera etapa del campeonato ecuatoriano y del Mundial Brasil 2014. Para Copa informó Rafael Delgado.